Quiero comenzar. Quiero comenzar con esta lectura. Solamente confirmenme si se ve bien la letra. ¿Se entiende? Sí. Al explorarlo, sí. Yo por lo menos en mi teléfono lo amplío y sí se entiende. Vaya, sí, lo que pasa es que no, no, ¿cómo se llama? No, o sea, si lo hacía más grande me tapaba las preguntas. Entonces ahí me confirman si se mira bien, porque lo otro que podemos hacer, permítanme, pero es que me va a tapar las preguntas, pero vamos a ver, vamos a practicar. Vamos a ver, permítanme. Vamos a ver así. Solo que me va a tapar. Vaya, creo que así se ve un poquito mejor. ¿Sí? Sí. Sí, pero como igual, lo que quiero practicar es pronunciación, entonces eso lo voy a dejar así, las preguntas no son, no eran tan necesarias, porque de todas maneras tengo más ejercicios en comparativo. Ok, my dear students, welcome to your English class. Today is Thursday, Thursday 12, right? So, we are going to practice pronunciation. We are going to read this text. And if you see, I got some comparative adjectives. For example, bigger, bigger, heavier, stronger, taller, longer, smaller, shorter, smaller, lighter, shorter, darker, stronger, heavier, fiercer, longer, and thicker. Let's see. Solo voy a esperar que entre Alessandro. Ahí estamos ya. Ok. I'm going to read the text first, and then you are going to read the text again. So, please pay attention to the pronunciation. Thank you so much. Ok. Asian or African. No se dice Asian. No, Asian. Asian or African. Asian or African. The African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Some people also say that it is stronger. The African elephant is taller than the Asian elephant and it's got longer legs. The Asian elephant has got smaller ears than the African elephant and it's tusks are shorter. Continue with the second paragraph. The Asian lion is smaller and lighter than the African lion. The African lion is stronger and heavier than the Asian lion. Some people also say that it is fiercer, the male has got a longer, thicker, maimed. Ok. La dinámica es la siguiente. Voy eligiendo dos alumnos por categoría, por decirlo así. Porque para que uno me lea el primer párrafo, and the second student is going to read the second paragraph. I'm going to start according to the list. Porque así no se me olvida quiénes ya participaron. Entonces voy a ver. Ok. En este caso me da primero Alessandro. Me ayudas a leer el párrafo primero. Y Daniela es el párrafo, 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 y Daniela es el párrafo. Ok. Alessandro, ¿estás listo? Hola. ¿Puedes escucharme? Perfecto. Ok. En este caso, tengo un pequeño problema. ¿Qué? I have a big, I make do a mathematics homework. Oh, ok. Is this exam or just activity? No, this is just a dynamic. Oh, right. And I pass later. Ok. Oh, thank you so much. Ok. Don't worry about it. Ok. Thank you so much. So, Dani, I'm going to start with you and Berito. Can you please help me to read the second paragraph? Ok, Daniela. Thank you. Continue, please. The African elephant. The African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Some people say that it is a stranger. The African elephant is taller than the Asian elephant, and it's got longer legs. The Asian elephant has got smaller ears than the African elephant, and it's lost as our shoulder. Thank you so much. Thank you so much. Berito, number two. Paragraph number two. The Asian lion. The Asian lion is smaller and lighter than the African lion. The Asian lion is stronger and heavier than the Asian lion. This is bastante, so the American lion is smaller. The Asian lion is smaller. Thank you, Hazel. Help me to read paragraph number one. Mari, please help me to read paragraph number two. Okay, Hazel, are you ready? Yes, sure. Excellent. The African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Some people also say that it is stronger. The African elephant is tired. The Asian elephant has got smaller. The Asian elephant has got smaller than the African elephant and its tux are shorter. Thank you, Mari. Please, the second. The Asian lion is smaller and lighter than the African lion. The male has got a shorter, darker mane. The African lion is stronger and heavier than the Asian lion. Lion. Some people also say that it is fiercer. The male has got a longer, thicker mane. Thank you, Neri. Thank you, Neri. Can you please help me to read paragraph number one? Naomi, please help me to read paragraph number two. Okay, Neri. Go. Okay, the African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Some people say that it is stronger. The African elephant is taller than the Asian elephant. The Asian elephant has got smaller ears than the African elephant and its tux are shorter. Thank you, tusk. Tusk, esta palabra tusk, son los tusk, son los colmillos estos que tienen los elefantes. Tusk. Sí, porque sé que hay igual, por ejemplo, esa es una palabra que no es muy común, entonces tusk, para que vayamos entendiendo. Okay, Naomi, please, the second paragraph. The Asian lion is smaller than the African lion. The male has got a shorter, darker mane. The African lion is stronger and heavier than the African lion and some people also say that it's a lesser. The male has got a longer, thicker mane. Thank you so much. Now, please, Rachel, can you help me to read all the text? Thank you. Okay. The African elephant is bigger and heavier than the Asian elephant. Some people also say that it is stronger. The African elephant is taller than the Asian elephant and it's got longer legs. The Asian elephant has got smaller ears than the African elephant and its tux are shorter. The Asian lion is smaller and lighter than the African lion. The male has got a shorter, darker mane. The African lion is stronger and heavier than the Asian lion. Some people also say that it's closer. The male has got a shorter, shorter than the male has got a longer, thicker mane. Thank you so much. Okay. Okay. So this is just for practice pronunciation now. We are going to continue with the class. If you remember, if you remember, we were studying the comparative and the superlative adjectives. For example, I got some, I got some, in this case, I got three adjectives. Fast, faster, and fastest. Eso solamente es un pequeño review. So, for example, I can say, the bike is faster than the bike. The airplane is the fastest. Fastest. Si usted se fija, aquí lo único que cambia en el adjetivo. Voy a apagar ahí el micrófono. No sé que no tiene sentido. Que me está haciendo ahí un pequeño ruido chiquitito. Van a disculpar. Okay. Ahí estamos. Okay. El verbo va a ser fast. Comparativo, faster. El superlativo, fastest. Fastest. Solo le agrego E-S-T. Because it's a short adjective. But when we have long adjectives, for example, confused, difficult, fascinating, etc. To compare with the superlative form is the must. The must. But with short adjectives, we just add E-S-T. For example, look at this one. Strong, stronger, strongest. ¿Cómo digo? How do you say? Luis es fuerte. Luis is strong. Thank you. Luis is strong. Luis es fuerte. Normal porque no estoy ni comparando ni diciendo que él es el más fuerte de todos. Simple y sencillamente digo Luis es fuerte. Luis is strong. ¿Cómo digo? Que Carlos es más fuerte que Luis. Carlos is stronger than Luis. Carlos is stronger than Luis. Oscar is the strongest. Oscar is the strongest. Oscar is the strongest. de los tres. O incluso él es el más fuerte en el gimnasio podría ser también. Entonces, Luis is strong. Normal como cuando usted decía la casa es roja. The house is red. La casa es grande. The house is big. Pero cuando ya es comparativo, cambia E-R. Y cuando es superlativo, E-S-T. No hay donde perderse. Ahora bien, este es un adjetivo corto. Ahí no puedo decir Oscar is more stronger. O tampoco puedo decir Oscar is the most strongest. No. Porque es como que volver a decir lo mismo. Entonces, ahí no necesito ni more ni most. Porque son adjetivos cortos. Observe el siguiente. El adjetivo base es old. ¿Qué significa? Viejo. Esto aplica para un ser humano o aplica también para objetos o lugares, incluso edificios. Por ejemplo, yo tengo en este caso, José, supongamos que el primero es José. José is old. Comparativo. Supongamos que el segundo se llama Roberto. Robert is older than, T-H, José. Pero ¿quién de los tres es el más anciano? Yo puedo poner, my grandma is the oldest. My grandma is the oldest. Entonces, el adjetivo base, José es viejo o José es mayor. José is old. Pero de los tres, perdón, de los dos entre él y Roberto, Roberto es el más viejo. Roberto is older than José. Pero de los tres, ¿quién es la persona más adulta? Por decirlo así. My grandma is the oldest. Old, older, the oldest. Old, older, the oldest. Igual que acá. Strong, stronger, strongest. Strong, stronger, strongest. Yo no puedo decir, por ejemplo, Roberto es más viejo que José. Robert is old than José. No. Robert is older than José. Yo no puedo decir, mi abuela es la más vieja. My grandma is the oldest. No. My grandma is the oldest. Porque ella es la mayor. Observe aquí. Tengo dos habitaciones. ¿Qué adjetivo le puedo poner a esa habitación? Una es clean y la otra es? Dirty. Entonces, si es dirty, sucio, sucia. Ajá. Solo un alumno tengo hoy. Dirty. Ok. Hay dos formas de decirlo. Fíjense que hay unas personas que dicen dirty, que de hecho yo digo dirty, pero es una pronunciación más de Europa, dirty. Como water. Dirty, water. Pero hay otras personas que dicen dirty. Dirty. Entonces, yo digo dirty. Yo lo digo tal cual. No sé, para que se entienda mejor, yo lo digo dirty. Entonces, la oración podría quedar superlativo. De esas dos habitaciones, mi cuarto es la más limpia. My room is the cleanest. My room is the cleanest. Porque de esas dos, supongamos que mi habitación es la más limpia. Quiero que observe acá. We have an animal. What is it? What kind of animal is it? Puma. It's a? No, neopardo. Es un puma, pero no sé cómo se dice en inglés. Puma, puma. Lo mismo. En inglés y en español es lo mismo. De la lista de adjetivos, ¿qué oración podría inventar con el puma? ¿De la lista de adjetivos? ¿De la lista de adjetivos? De puma. De puma is the fastest. Ajá. Superlativo. Ajá. De. Is it cleverest. Cleverest. Ok. De puma is the cleverest animal. En este caso, de puma is the fastest animal. En una opinión, digamos, que el puma es el animal más rápido. Si yo quiero decir, el puma es más rápido que el león, ¿cómo quedaría la oración? De puma is the fastest than the lion. Ok. Solo quítale el de. De puma is faster than the lion. Si yo quiero decir que el puma es más rápido que el elefante. De puma is faster than the elephant. De puma is faster than the elephant. Pero si yo quiero. Perdón. Comparativo. Ah, faster. Faster. Sí, yo estoy comparando. Comparando, comparativo, faster. Superlativo, fastest. Ahí sí. Pero ahorita solo estoy comparando. Una vez más. Por ejemplo, el puma es más rápido que el perro. De puma is faster than the dog. Ajá. De puma is faster than the dog. Pero si yo quiero decir que de todos los animales, el es el más rápido. De puma is the fastest. Yo le agregué animal. De puma is the fastest animal. Vamos con el siguiente. No hay dinero. ¿Qué adjetivo podría poner ahí? ¿Qué adjetivo podría poner ahí? Del listado. Pero pobre es púrre. No. Púrre. Ajá. Ese es comparativo. Púrre es pobre. Comparativo, púrre. Superlativo, the poorest. ¿Cómo digo? Yo soy más pobre que mi hermana. I am poorer than my sister. I am poorer than my sister. ¿Cómo digo? Yo soy más pobre que mi mejor amigo. I am poorer than my best friend. I am poorer than my best friend. ¿Cómo digo? Mi hermano es más pobre que mi hermana. My brother is poorer than my sister. My brother. Ajá. My brother is poorer than my sister. Pero si yo quiero decir que yo soy la más pobre de la familia. I am the poorest. I am the poorest. My family. Ajá. I am the poorest in my family. Yo aquí le puse, I am the poorest person in the world. Yo soy la persona más pobre en el mundo. Me fui bien a lo extremo, ¿verdad? I am the poorest person. Pero yo soy, para decir que soy la persona más pobre. I am the poorest. Ahora bien, ¿cuál sería lo opuesto de poorest? Yo quiero decir, yo soy la persona más rica del mundo. Rich. Richest. 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 Se lo voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí dice, poorest. El verbo, perdón, yo darle con el verbo. El adjetivo es rich. Una persona rica. Pero si yo quiero decir que yo soy la más, ups, permítanme ir. Ahí estoy. Ok. Permítanme. Ahí estoy. Pero si yo quiero decir que yo soy la más, la persona más rica del mundo. I am the richest. Richest. Adjetivo va a ser rich. Yo soy rica. I'm rich. O sea, tengo dinero, no otra cosa. I'm rich. Yo soy rica. Tengo dinero, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que yo soy la más rica del mundo, la más millonaria del mundo. Yo soy la que tiene más dinero en mi familia. Yo soy la que tiene más dinero en el vecindario. I am the richest in the neighborhood. Excelente. Vamos con la siguiente. Michael Jackson. Famous. Famous. Ok. Adjetivo base. Famous. Famous. Aquí los tenemos. Comparativo. More famous. Superlativo. The most famous. The most famous. Ahora bien, como digo, supongamos que Michael Jackson estuviera vivo. Como digo, Michael Jackson es más famoso que Madonna. Michael Jackson is more famous than Madonna. Michael Jackson es más famoso que Bad Bunny. Michael Jackson is more famous than Bad Bunny. Ok, pero de los tres, yo quiero decir Michael Jackson es el más famoso de todos. Michael Jackson is the most famous. Miren mi oración. Yo la puse en pasado. Michael Jackson was, fue, the most famous pop singer in nineteen ninety. Dando a entender que Michael Jackson fue el cantante, el cantante pop más famoso en los noventa. Michael Jackson was the most famous pop singer in nineteen ninety. Vamos con el siguiente. The cocodrye. The cocodrye. The cocodrye. Is. Como usted quiera, comparativo o superlativo. Cleaver, maybe. Ok, the cocodrye is cleaver. Oración normal. ¿Cómo digo, el cocodrye es más inteligente que la tortuga? El cocodrye is cleaver than the turtle. Is cleaver, is cleaver than the turtle. Porque ahí digo cleaver, pero cleaver es una expresión bien informal. Yo podría decir inteligente, inteligent. ¿Cómo sería el comparativo con inteligent? He's more. The cocodrye is more intelligent. More. More. More intelligent. Pero si yo quiero decir que el cocodrye es más inteligente de todos. More o más. The cocodrye is the most intelligent. More intelligent animal. Pero fíjense que en este caso, este cocodrilo tiene un nombre específico. The saltwater crocodile is the largest animal in the lake. Este cocodrilo es de, supuestamente aparece solamente en los lagos. Y comparado con los otros tipos de cocodrilos, de los otros reptiles, él es el más largo. Comparado con, comparando cocodrilos, ¿verdad? Estoy comparando cocodrilos. Entonces, pero ya está en específico, se llama saltwater crocodile. Entonces, el adjetivo is the largest. Is the largest animal in the lake. Ok. Observe la foto. Le doy 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ¿Cómo se llaman en adjetivos? Yo tengo diferentes personas. Altas. Tall. Pequeñas. Short. Ancianas. Old. Young. Jóvenes. Intelligence. Ugly, si le quiere poner ahí, como usted guste. Yo quiero que me invente una oración en comparativo. Mi ejemplo es, My sister is younger than my brother. Mi hermano es más joven que mi hermano. Supongamos que la niña que está acá es menor que el niño. My sister is younger than my brother. Le voy a dar 20 segundos para que me piense en una oración utilizando adjetivos comparativos. Usted puede decir, mi abuelo es más viejo que mi mamá. Según la fotografía, usted puede decir, mi mamá es más alta que mi hermana, o mi papá es más alto que mi hermano, o usted puede decir, mi hermano es más pequeño que mi papá, o mi hermano es más joven que mi abuela, o mi abuela es más vieja que mi hermana. Lo que usted quiera poner, pero quiero que me lo haga en comparativo. Voy a apagar mi micrófono, porque quiero ver quién es la primera persona. Let's see. Daniela, voy a iniciar con, no, voy a apagar micrófono, porfa. Porque si no se me olvida el orden, porfa. Ok, quiero ver. Dani, tú me apareces primero. Dani, number one. Y de ahí continúo con Berito. Le voy a dar mucho, quizás 10 segundos. Dani, inicio contigo. Piensa en una oración en comparativo. ¿Quiere que le deje la fotografía, o le dejo la foto de los adjetivos? Para mí, adjetivos. Ok, entonces, ahí. Se grabaron la foto, miren. ¿Ves? La foto, abuelito, abuelita, papá, mamá, hermanito, hermanita. Adjetivos. Ok, 10 segundos. Dani, inicio contigo. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. And one. Dani, please. Your example. Se prepara Berito. My brother is older than me. My brother is older than me. Perfect. Berito, se prepara Hazel. My grandmother is older than mother. Dan. 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 Dan de mother. Dan. Dan de mother. Dan de mother. Excellent. Thank you. Hazel, se prepara Mari. My grandfather is shorter than my father. My grandfather is shorter than my father. Thank you. Mari, be ready, Naomi. My mother is clearer than my father. My mother is clearer than my father. Naomi, be ready, Neri. My father is taller than my mom. My father is taller than my mom. Thank you. Neri, be ready. Rachel. Rachel. My grandfather is slower than my grandmother. One more time, please. One more. Neri. My mother. My grandmother. Okay. Full sentence. One more time. Okay. My grandfather is slower than my grandmother. Oh, I see. My grandfather is slower than my grandmother. Thank you. Rachel, I'm going to finish with you. My mother is more beautiful than my sister. My mother is more beautiful than my sister. Okay. Excellent. Quiero que se ubique en esa página, porfa. Le doy cinco segundos. Five, four, three, two, and one. Write the comparative and superlative form of the adjectives. For example, the adjectives are quiet, economical, comfortable, easy, quick, noisy, clever, exciting, soft, y smooth. Teacher, no sé qué significa ese adjectivo. Alguien que me diga, teacher, ¿me ayuda? ¿O todos lo sabemos? Soft. 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 Okay. Les voy a explicar la diferencia entre soft y smooth. Ambos significan suave. Ambos. Soft es suave. Smooth es suave también. ¿Cuál es la diferencia? Que soft es para objetos. Por ejemplo, yo digo, mi almohada es suave. My pillow is soft. Y smooth es para alimentos. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso, the chicken is smooth. Entonces, esa es la diferencia, que es soft y smooth, tan suave, pero soft es para objetos y smooth, en este caso, es para alimentos. ¿Alguna otra duda? Yes, Ned? No, noisy. No, noisy, ruidoso. Por ejemplo, San Salvador es ruidoso. San Salvador is a noisy city. San Salvador es una ciudad ruidosa. Ruidosa. ¿Alguna otra? Por favor, alguien que tenga alguna duda. Con gusto, yo le aclaro. Five, four, three, two, and one. Okay. Vamos a ver. Voy de abajo hacia arriba. Rachel, activemos micrófonos, por favor. Se prepara. Se prepara Nery con la letra C. Okay. Rachel, yo tengo aquí el adjetivo quiet, que significa silencio. O una persona callada. Bueno, pero yo puedo decir, Rachel is quiet. Rachel es una persona callada. Quiet. El comparativo es quiet y el superlativo es the quietest. Digamos que yo puedo decir, Rachel is the quietest student in class. Rachel es la persona más callada de la clase. The quietest. El siguiente es economical. ¿Cuál sería el comparativo? More economical. Let's see. More economical. ¿Cómo digo viajar en tren es más económico que viajar en avión? Travel to train is more economical than the airplane. Travel to train is more economical than the travel by airplane. No, un ocho quizás te pondría. Un ocho. Okay. Me falta el by. Exacto, el by. Ahora bien, ¿cuál sería el superlativo? Most economic. Most economic. ¿Cómo digo viajar en tren es lo más económico? Travel to by train. Quítale el tú. Quítale el tú. Solo pone travel by. Travel by is most economic. Travel by, pero no dijiste el transporte. Travel by. Borremos todo. Borremos el disco. Vamos otra vez. Three, two, one. Viajar en tren es más económico. Travel by train is most economic. Excelente, señorita. Nery, voy con usted con la letra C. Se prepara Naomi con la letra D. Okay. Letra C es comfortable. Cuando algo es cómodo. Por ejemplo, yo digo, my sofa is comfortable. Mi sofá es cómodo. ¿Cuál sería el comparativo? More comfortable. Comfortable. More comfortable. Muy bien. Nery, ¿cómo digo mi casa es más cómoda que tu casa? My house is more comfortable than your house. Excelente. ¿Cuál sería el superlativo? Most comfortable. Most comfortable. ¿Cómo digo mi sofá es el más cómodo? My sofa is most comfortable. My sofa is the most. Te faltó el artículo nada más. My sofa is the most comfortable. Excelente. Thank you. Naomi. Perdón. Solo quiero ver. ¿Puede volver a decir cómo se pronuncia? Comfortable es como comfortable. Comfortable. Como confort y la última palabrita B-O-L. Comfortable. Sin mencionar la T. No se menciona la T. Comfortable. Ajá. Hay alumnos que dicen confortable. No. O sea, ahí la T muere. Ahí la T muere. Comfortable. Solo que es como la pausa. Es como la pausa. Comfortable. Comfort. Comfort. Así. Como la pausa. Comfortable. No es confortable. No. Es confortable. Listo. Sí, porque algunos alumnos ya me han dicho. Ok. Ok, Mari. Ok. Naomi, voy contigo con la letra D. Se prepara Hazel con la letra E. Ok. Easy significa fácil. Por ejemplo, yo digo inglés es fácil. English is easy. ¿Cuál sería el comparativo? Naomi. Hazel. Muy bien. Easier. Como digo Naomi, inglés es más fácil que matemáticas. English is easier than matemáticas. Excelente, señorita. English is easier than math. O matemáticas. Ahí como tú lo quieras decir. ¿Cuál sería el superlativo? Easiest. Easier-tist. The easiest. Easiest. The easiest. ¿Cómo digo inglés? Es la materia más fácil. Materia se dice subject. ¿Cómo digo inglés? Es la materia más fácil. English is the subject. Ah, ah, is the y el adjetivo. Otra vez. English is the easiest subject. Excelente, señorita. English is the easiest subject. No puedo decir English is the subject is. Ah, el de easiest tiene que ir junto. Ahí no puedo meter otra palabrita. No puedo decir the subject easiest. No, English is the easiest subject. Ok, vamos con la siguiente. Quick. Fíjense que quick también es un verbo que significa renunciar cuando digo I quick my job. O sea, renuncia a mi trabajo. Pero en este caso, quick también es un adjetivo que significa rápido. Quickly dice la gente, apurate, o sea, hacerlo rápido. Quickly, quickly, rápido. Quiero ver, Mari se prepara con la F. Ok, hey, se le activemos micrófonos. Quick. Por ejemplo, yo digo, quiero ver rápido. Uy, un ejemplo con quick. Uy. Ayúdenme. Vembrar rápido el pan. Quick. Quick de, quick de, quick de, quick de, quick de bread, quick. Buy the bread quick. Quick, ajá. Podría ser algún otro ejemplo. Quick. Que rápido. Apaga la luz rápido. The quick. Turn off. Turn off the light quick. Comer rápido. Ajá. Eat quick también. Ok. Make a sandwich is more quick. Quítale el more. Quítale el more. Porque como es solo un adjetivo corto. All right. Make a sandwich quickly. Eat a sandwich. Yeah. Ahí lo puse, ajá. Yo lo puse, pero yo lo puse como adverbio. Quickly, rápidamente. Make the sandwich quick. Haz el sandwich rápido. Make the sandwich quickly. Haz el sandwich rápidamente. Hazel, ¿cuál sería el comparativo? Quicker. Quicker. ¿Y cuál sería el superlativo? Quicker. Ah, 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 ah. ¿Superlativo? Quicker, compara a ti. ¿Superlativo? Quickest. Quickest. Muy bien, de quickest. Solo que les voy a ver los ejemplos. Porque no se me viene algo a la mente. Quickest. Mi hermano es, my brother. No, no podría ser. Mi hermano es el más rápido. No, mi hermano corre más rápido que mi hermano. No, porque ahí sería fast. Ahí sería fast. Wow. My brother is the fastest. Ahí sí, porque estamos hablando de velocidad. Pero aquí, uy, espéreme. Quick, quick. Sí, porque uno dice quickly. Ella, rápidamente, quickly. O mi hermana prepara más rápido la comida que mi hermano. Algo así. Eso no puede ser. No, usar el teléfono es más rápido que usar la computadora, ¿no? Sí, podría ser. Aunque, ajá, podría ser. Pero, Mari, regáleme el ejemplo que usted me dijo. Que sí, mi hermana prepara más rápido la comida que mi hermano. My sister prepares the food quicker than my brother. Pero, ¿quién la prepara más rápido de toda la familia? And my sister is the quickest in the family. Preparing the food. Ajá, ajá. Ahí se aplica. Preparing the food. Muy bien. Excelente. Mari, vamos con la F. Y quiero ver, Berito, ¿me ayudas con Cleaver? Con la G. Ok, vamos con la G. Comparativo es noisier. 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 Ajá. Y de comparativo noisiest. Por ejemplo, ¿cómo digo? San Salvador es más ruidoso que... mexicanos San Salvador es noisier than mexicanos pero como digo ¿cuál es la ciudad más ruidosa en El Salvador? ¿cuál creen ustedes? San Salvador San Salvador San Salvador es la ciudad más ruidosa de San Salvador City es el noisierst de San Salvador City es el noisierst muy bien Verito, vos con Cleaver en este caso, permítame, quiero ver quién me falta Dani, me ayudas con Exciting emocionante Cleaver es una persona inteligente pero yo puedo decir, Verónica es inteligente Verónica es Cleaver ¿cuál sería el comparativo? Cleaver Cleaver sin miedo Cleaver 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 es el base comparativo Cleaver Ok, casi Cleaver 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 o sea, más inteligente que ¿cómo digo Verito? El perro es más inteligente que la gallina gallina se dice hen ¿cómo digo el perro más inteligente que la gallina? The dog Cleaver The dog is The dog is Cleaver the perdón, ¿cómo dijo gallina? Hen H-E-N otra vez El perro es más inteligente que la gallina The dog is Cleaver than 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 the hair Excelente ¿cómo digo cuál sería su perlativo? The Cleaver The Cleaver The Cleaver Muy bien Cleaver Thank you The dog is The Cleaver Thank you Daniela Exciting Exciting Emocionante ¿cómo digo las películas de acción son emocionantes? More Exciting One more time please More Exciting No Sí, comparativo Las películas de acción son muy emocionantes o emocionantes The action movies are more exciting The action movies are exciting Quítale el more porque no estamos comparando Entonces aquí The action movies are exciting Normal son emocionantes Comparativo More exciting More exciting Superlative Most exciting The most exciting ¿Cómo digo ¿Cómo digo entonces, Dani? Hoy sí Las películas de acción son más emocionantes que las películas románticas The action movies are more are more exciting than the romantic movies Excelente Y como digo que las películas de acción son las más emocionantes de todas las categorías The action movies are the most exciting movies That's it That's it are the most exciting movies Thank you Vamos con los últimos dos Tengo soft que les dije que es suave ¿Cuál sería el comparativo? Alessandro, hijo no te he elegido porque como me dices por lo de mate pero igual si quieres participar tú me avisas ¿Ok? Thank you Comparativo Soft es suave comparativo Comparativo ¿Me quedé sin alumnos? Soft Ok, sin miedo Soft superlativo Soft The softest ¿Cómo digo mi oso de peluche es suave? My teddy bear is My teddy bear is softer No, sin comparativos porque no estoy comparando My teddy bear is soft My teddy bear is soft ¿Cómo digo mi oso de peluche es más suave que tu oso de peluche? My teddy bear is softer than your Your teddy bear ¿Cómo digo mi almohada es la más suave de todas? My pillow My pillow is the softest It's the softest Ahora bien Ahora bien Se fijó que yo dije de todas Pero en el inglés en el inglés eso no necesito traducirlo porque con solo que yo decir o sea o con solo utilizar el superlativo no es necesario que diga ¿Cómo se dirá de todas? No, si ya lo estás diciendo My pillow is the softest ¿Cómo digo mi cabello es más suave que tu cabello? My hair is the softest softer than your My hair con E My hair My hair is softer than your hair Excelente My hair is softer than your hair Pero como digo mi cabello es el más suave de todos My hair is the softer My hair is the softest Vamos con el último Smooth Comparativo smoother Smoother Superlativo Smooth The most No smoother The most The most The most The most Porque como es adjetivo corto no puedo poner ni more ni most Entonces The smoothest ¿Cómo digo mi pan Se me acaba de ir una canción ¿Cómo digo el pan es más suave que la fruta? The The bread is smoother than the fruit ¿Cómo digo el pan es el más suave? The bread is the smoothest It's the smoothest Ok Yo me acordé de una canción que dice Smooth like butter No a mí se me vino otra que era como un ticto pero a mí un ticto se me vino Ok vamos con el último ejercicio y con eso vamos culminando Exercise number two Write the opposite Aquí vamos a escribir lo opuesto Miren este ejercicio sí me gusta mucho Write the opposite using the adjectives In the box Tengo los adjetivos Difficult Cheap All Noisy Light Narrow Slow Cool Clean Far Beautiful Sad Dangerous Y el último Interesting Por ejemplo en este caso No sé qué significa este me lo puede traducir Narrow Narrow Cuando algo es ancho Narrow es ancho Por ejemplo el río es ancho Slow Lento The turtle is slow Yes Neri? Dirtier Literal Sí Ah Sucio Pero aquí está en comparativo Más sucio Por ejemplo Mi cuarto es más sucio que tu cuarto My room is dearer than your room Sucio Five Four Three Two One Ok Quiero que observe acá Todos sus adjetivos están en comparativo Easier Fire Dirtier Uglier More boring Heavier Neater Warmer Wider Happier Faster More expensive Safer Younger No me lo han preguntado pero se lo voy a traducir Por ejemplo este adjetivo es nuevo Wider Profundo Por ejemplo El río Lempa es más profundo que el río Zumpul The Lempa River is wider than the Zumpul River Aunque yo no sé si es verdad pero para que tengo un ejemplo Wider es más profundo Warmer es algo cálido Por ejemplo El pital is warmer than San Miguel Sí Cálido Cuando es helado templado Warmer Quiero ver otro Safer cuando es un lugar seguro Por ejemplo yo puedo decir en este caso Safer To live in Europe is safer than to live in San Salvador O sea vivir en Europa es más seguro is safer than to live in San Salvador que vivir en San Salvador Quiero ver otro Neater Mi casa está más cerca que tu casa My house is neater to your house Mi casa está más cerca a la escuela My house is neater to the school Más cerca que Ok Easier es más fácil que El opuesto de easier es más difícil More difficult Vuelvo otra vez Easier es cuando yo digo más fácil que Por ejemplo inglés es más fácil que sociales English is more English is easier than history Lo opuesto más difícil More difficult Vamos con el siguiente Quire Cuando una persona o un lugar es tranquilo Quire ¿Cuál sería el opuesto en comparación? Noisy More Noisy Ahora bien hay una regla en el inglés que en el caso de la palabra noisy a pesar que es un adjetivo corto ellos no lo no lo conjugan por decirlo así o sea no lo pasan a I E R para decir Yes Alessandro Hay una palabra load que también significa lo mismo también ruidoso ¿verdad? L O U D Load Ah pero ahí es cuando por ejemplo una persona es ruidosa cuando I You speak too loud cuando Ey qué fuerte hablamos qué ruido el que hacemos pero ahí se refiere por ejemplo también a los sonidos de la música Ey The music is too loud o sea está demasiado fuerte la música loud sí podría ser un sinónimo muy bien entonces comparativo more noisy es una regla en el inglés que ellos tienen como cuando estábamos viendo se acuerdan los verbos que los los verbos irregulares y los verbos regulares por ejemplo ver el bocot es igual en regular y en irregular ok voy con el siguiente más sucio que cuál sería el opuesto cleaner más limpio que ok más sucio dir más limpio que cleaner vamos con el siguiente uglier más feo que el opuesto más bonito more beautiful más bonito lo opuesto uglier más feo vamos con el siguiente more boring más aburrido lo opuesto más emocional more happy no tiene que ser con los que están aquí perdón more interesting more interesting más aburrido lo opuesto más interesante si hubiera querido utilizar el adjetivo de verito que también estaba bien para decir ok más aburrido pero más feliz happier como es un adjetivo corto happier ok vamos con el siguiente heavier cuando algo es bien pesado yes lighter tengo una pregunta no sé si me he confundido porque en literal be lleva more noise porque lleva more ah lo que explicaba de que en el inglés hay una regla que para ellos ellos utilizan la palabra noisy y ellos no la conjugan es una regla lo que explicaba por ejemplo cuando vimos los el verbo regular y los verbos irregulares que aparecía el verbo cut cortar c u t si yo quiero conjugar ese verbo no lo puedo conjugar ellos dijeron no ese verbo lo vamos a dejar así ya sea en pasado en presente lo vamos a dejar igual verbo regular verbo irregular lo vamos a dejar igual no lo vamos a tocar cut por eso se queda con more como igual que este ajá noisy fíjense que yo no sé porque la verdad que para mí lo hubieran puesto noisier era lo más loco que de hecho les voy a decir algo todavía yo me fui al libro y acotejé la respuesta yo decía pero es que no 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 o sea no que bueno pero créanme que hasta yo vuelvo a estudiar y yo no pero es que no puede ser así y me fui al libro y el libro la respuesta la tiraba more noisy y yo ah entonces este es de los adjetivos y verbos que no se pueden tocar menos mal que son pocos pero y entonces como sé cuando ya me yo me confundí ahorita no ahí es cuestión de ahí es cuestión de de memorizar como lo que me pasó ahora en la mañana yo dije noisier es que tiene que ser noisier pero algo me decía que no entonces cabal me fui al libro y ah more noisy aquí es cuestión de de práctica aquí es cuestión de con la práctica usted se le va quedando igual como como le repito el verbo cut cuando yo empecé a estudiar inglés yo le buscaba el pasado a cut y cuál es el pasado y va a darle y no o sea no cambia cut es en presente y cut es en pasado se escribe igual entonces ahí es cuestión de práctica de estudiar y que se nos vaya quedando y de tener un listado teacher porque tendría que ver un listado al inicio si al inicio si fíjese uno cuando está estudiando un idioma uno tiene un montón de anotaciones vea que por todos lados por todos lados anda uno escribiendo pero fíjese que ya después el cerebro de tanto que usted practica algo se le va quedando entonces ya usted por inercia ya dice ah ok more noisy more noisy thank you ok vamos con heavier más pesado que lighter lighter más liviano que vamos con meter más cercano que far aquí se le va a quedar ajá ajá exacto pensé que no se acordaban far muy bien far y también se puede ir con u footer entonces teacher ¿cuál es la diferencia entonces con i y con u ninguna simple y sencillamente que en europa lo utilizan con u y en américa latina lo utilizan con a far vamos con la siguiente warmer cool cooler cooler wider um que dijo que verá que verá wider narrow narrow more narrow narrower narrower ahí sí ahí sí ahí sí a mí se me olvidó poner la lr narrower wider cuando algo es bien profundo y lo opuesto narrow cuando algo es bien ancho o sea son dos cosas distintas wider es profundo y narrower es cuando algo es ancho en este caso narrower más ancho que vamos con el que dijo berito happier ¿cuál sería lo contrario? más feliz que muy bien muy bien me siento más triste que lupita i feel sadder than lupita faster rápido slower slower la tortuga es más lenta que el puma the turtle is slower than the puma more expensive ¿cuál sería lo contrario? cheaper barato mi casa es más barata que tu casa my house is cheaper than your house safer than more dangerous cuando algo perdón cuando en sí puede aplicar para animales personas lugares more dangerous younger older lo contrario de más joven que older as viejo que ok quiero que observen esa página no se las voy a dejar de tarea solamente quiero que estudien el ejercicio de abajo fíjense que aquí es study the information about the three countries esta información no es necesaria porque solamente son datos generales lo que vamos a ver el día martes son los adjetivos small long big young high short poor y slow este ejercicio lo vamos a hacer el día martes pero si el día de mañana o el sábado o el domingo les voy a mandar un pequeño laboratorio referente a los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos gracias señores pasen un excelente fin de semana y nos vemos el día martes porfa cuando les mate cuando les mande el laboratorio hagan el tiempo para hacerlo ok bye 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 ¡Gracias!